One-trick, it's a it, fin, free, word, prestemes and pluglins. Noti tarde, en un partido que prometía mucho, Croacia le dio un baile a la Argentina de Messi y los dejó muy cerca de la eliminación. No es para menos, la selección croata cuenta con grandes estrellas que figuran en los mejores equipos de Europa. Además, el equipo Betréni aprovechó un plan mal partido que ofrecieron los argentinos, donde Messi pasó desapercibido en el campo. Croacia le dio un baile a la Argentina de Messi y la fiesta de los croatas empezó en el segundo tiempo. Un error garrafal de Caballero, quien le sirvió el balón en bandeja de plata a Rebic. Nada pudo hacer, después del remate del atacante, quien la mandó al fondo de las redes a los 53 minutos. El gol cayó como un balde de agua fría para los argentinos, quienes tenían la obligación de remontar el marcador. Sin embargo, el panorama se puso más oscuro a los 70, con un golazo del mediocampista del Madrid, Luka Modric. Este tanto, golpeó completamente la moral de la albiceleste y de todos sus fanáticos quienes no creían el resultado. Argentina no mostraba un buen juego y sus mejores ocasiones no generaron mayor peligro al arco rival. El compañero de Messi en el barca, Rakitic, sentenció la goleada de Croacia, anotando el tercer y tanto definitivo. Los croatas aprovecharon una contra favorable con dos jugadores y quienes se vieron beneficiados ante la mala salida de Caballero. Tras este resultado, la gran pregunta que se hacen todos los fanáticos del balón pie. ¿Podrá Argentina meterse en la siguiente ronda? También te puede interesar, expulsan del Mundial a Argentino por broma sexista. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.